El día de hoy vamos a seguir leyendo Rompom Friends Disney rompa para los cuates Nos quedamos en el capítulo anterior En el que nos enteramos de que Este Que pues al parecer Panchito Pistolas También está enamorado También está enamorado de José Carioca Yo siempre Yo siempre estuve enamorado de ti Nos quedamos en eso De que Este Nos enteramos que igual que Darwin Dog estaba enamorado De Launchpad Ah que más Que Mickey se le quiere proponer a Minnie Y que Ahí está teniendo un asesinato Vimos que también este De Chip está un poco como nervioso Y fue abandonado por Dale Sigamos a ver que sale Mickey Mouse No No creo que Suponía que yo debería haber ver eso Interesante Me sorprende que la haya hecho un movimiento Darwin Darwin ¿Cuándo llegaste aquí? Debí acercarte a la puerta Me quedé con un poco de curiosidad Así que esperar Entonces José Sí No puedo verlo también Panchito también estaba muy interesado Es divertido Dos aves enamoradas Nunca no se cuenta de su amor Sí Muy gracioso Yo creo que Tenemos que averiguar Cómo decirle a José Que sabemos No creo que tenemos que preocuparnos por eso ¿Por qué no? Detrás de ti ¿Qué tanto viste? ¿Todo? Puedo decir que no tienes No tienes ni idea De lo que la privacidad es Posiblemente eres una víctima De las coincidencias Por Mickey Ahora sé que Por Mickey Yo sé que Darwin No tiene No tiene la idea Del concepto de privacidad Darwin Tienes toda la razón No lo sé Lo siento No debería haber estado acercándome Pero yo No Está todo bien Debo estar muy feliz Para dejarme contigo Me gusta Rocu Yaceti Mi emplumado amigo Adelante Antonio Manderas Incluso si No sabía de esto Hasta hace 10 minutos ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Oh Tú también Estoy sorprendido Estoy un poco Estoy más consciente De que Él no se sentía bien Sé el sentimiento ¿Dónde está Panchito? Él está alejando El equipaje Realmente Debería estar llegando Pero no me puedo dar cuenta De que ustedes dos Estaban gritando Fuera de la puerta Pero no me roz No, 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 no Al menos de que quieran un poco de tiempo solas Yo creo que un poco de manos extra Serían bastante útiles No se preocupen, Panchito y yo Hremos bastante tiempo juntos después Nosotros ayudamos a Coche y Panchito a limpiar Casualmente alejándonos cuando Ah, dejando fuera lo que sabíamos Panchito no, realmente no se cuestionó nada Esto es Ah, ¿encontraste a dónde va? Ah, sí Sí Después de hacer nuestro trabajo Darwin, José y yo Estuvimos de acuerdo Que eso contó como una puta del grupo Por ese día Me levanté Me levanté tarde rápidamente Y después de ayudar a Darwin y Launchpad al desayuno Me y yo decidimos ir a la cama Hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue hoy? Raro Realmente muy raro Bien Ah, te contaré más tarde ¿Qué tal tú? Genial, Panchito y Launchpad son muy divertidos Con salir con ellos Estamos hablando sobre algunas cuestiones personales Panchito hizo un grave mi tome Estoy, estoy orgulloso de él Das Me levanté bastante bien Lo siento, he pasado mucho el día de hoy Está bien Probablemente deberíamos dormir un poco Mini apagó la luz y nos fuimos a la cama Vamos, Mini Te amo Buenas noches, querido Oye, cariño ¿Puedo preguntarte algo? Oh Podemos hablar un poco más de eso Más tarde Pero no puedo dejar de pensarlo Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Oh, qué bonito Muero, amor Cuando salgamos de aquí ¿De casarías conmigo? Ay, por supuesto, Mini Espera, ¿qué? Espera Creo que Mini pretendió estar dormida después Porque ni siquiera contestó Ni siquiera me contestó Me quedé dormido Confundido Y realmente, realmente emocionado Si ella ya está hablando en serio Entonces Oh, Dios Ding, ding, ding Aham, aham Muy buenos días, residentes Son las 8 am Es tiempo de levantarse y brillar Y tomar este día por el cuello Me tomó un poco de tiempo Quedar dormido después de eso Pero Para la hora en la que desperté Mini ya se había ido Incluso como Incluso como ayer Dejó una nota Buenos días Disculpa por la noche Estaré ayudando a Arwin y a la noche Otra vez Cuando Cuando quieras platicar Solo verme la cocina Con amor, Mini No creo que estaba tan emocionado de cocinar A mucho antes Cuando fui a la cocina Nos separamos Fuimos separados por alguien Pero no fue por mí José ¿Qué estás haciendo aquí? Sufriendo Aparentemente Decidí tomar un poco de ayuda A Darwin Alcanzar su Metas Podrías decirme ¿Qué tan doloroso es? José apuntó a la estufa Este Y Darwin y el hombre Estaban alegrando un poco de comida Bueno, Darwin estaba Así que ¿Crees que es demasiado dulce? ¿Verdad? Sí 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 Tú eres Si es que no me veamos como Shaggy Sí, tú eres Yo soy Yo soy Ah, tú eres un Ah, buen actor Ah, como los shows Que solías hacer Ah Yo creo que Sí, soy un buen actor Darwin Oh, cierto Es un desastre, ¿verdad? Ay, un desastre total Mi deducción Son idiotas De cualquier manera Escuché algo Algo intrigante ¿Qué? ¿Vicky? José Asintió con su cabeza Y movió su sombrero Antes de irse Mini De nada me sentía más nervioso De lo que sentí en la primera cita Lo siento por las noches Yo sé que fue arrepentido Ah, ah, pero 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 ¿Tú piensas que está? Sí ¡Oh, por Dios! Sí Vamos a tener boda Ah, quiero decir Sí Ah, quiero decir ¡Eres adorable, Miki! ¡Eres adorable, Miki! Ok Denme Solo un segundo Porque Quiero Estas Dos Imágenes Para la portada de hoy Estas van a comer Estas van a comer En la sala de estar otra vez ¿Verdad? ¿Verdad, Launchpad? ¡Yup! Gracias, chicos Dejamos la La sala Y encontramos algo Inesperado Chip, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, es Es, 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 es solo tú Chip ¿Has estado ¿Has dormido Aunque sea algo? No necesito dormir Ah No tengo tiempo Para eso Tiempo Pasó Cuando hay un Asesino Rondando Chip Estaba tratando De mirar A la Silla Con precaución A los Cajines De la Silla Y tenía algo Algo Sentado Al lado De él Detrás De él ¿Eso es Una lupa? Sí Mi lupa Es mi lupa Sí, es mi lupa Yo no No sé Cómo Llegó Al castillo Chip Se le atoró Su pie Y se sentó Yo me senté Al lado De él Y lo ayudé Con eso Chip ¿Estás Seguro Que estás bien? Sí No No hay necesidad De tu ayuda Yo no necesito OUCHIS 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 Hay muchas cosas Que yo te en este capítulo No me voy a poder mover en un rato ¿Verdad? No lo creo ¿Soy solo yo? No, él tenía un acento Yo creo, tiene sentido ¿Dell tiene el acento? Él es muy suave ¿Verdad? No lo es Yo creo que tiene frío, espera Mini se desató el lazo Y lo puso encima de Chip Listo Ahora déjame ayudarme Mini levantó la cabeza de Chip Lo suficiente para que pudiera deslizarme Por debajo de él Tiene una hug Tiene una Normalmente dicen que en la garronpa Los que tienen este simbolito Esta cosa en el cabello Con el cabello Que como que se tiene este pellito parado Son como que la esta de los protagonistas Listo Pero ahora probablemente podemos comer De manera callada ¿Qué? ¿Tu cabello? Bueno, por supuesto que se ha hecho un desastre Ese 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 moño es el único que lo mantiene Este estúpido cabello Este estúpido Joga abajo Ahora sí se ve gracioso Mini se acercó Y corrí Y puso sus dedos En mi cabello Hey Ah También tiene una ¿Ves? Era lo mismo Solo que entonces es demasiado gel Los bolos Los bolos son demasiado pesados para mi Z, Z, Z Deberíamos terminar de comer Y dejarlos Dejarlos Solo Sí Era nuestra comida Y Y nos escapamos Ir a la Fuimos a la habitación de De Mini Para agarrar nuestro cabello En nuestro camino al regreso Nos encontramos con Lodgepad y José ¿Estás hablando en serio? Ah Tal vez yo no tenga la Autoridad para decirlo Pero sí Darwin Me ama Oh Love is in the air Every day I look around Oh Dios Oh Dios El gato está fuera de la bolsa ¡José! Ah Hola Miki ¿Tú sabías sobre esto? Bueno Sí Pero ¿Eso no significa que José debería Decírtelo como así? Yo supongo que no Pero No creo que a Darwin Le moleste mucho Espera 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 Miki ¿Se puede respaldar eso? Darwin Drake ¿Realmente le gustó? Sí Le gusta Tengo que decirle Tengo que decirle Tengo que decirle Bank Oh ¿Qué fue eso? No 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 aaaah nooo parece que alguien golpeó la está golpeando la habitación de la sala de presentaciones corrimos a esta era y tratamos con la cerradura está cerrado ayuda ayuda no es no esperen la camina por acá y golpeó a la puerta jose corrió el primero panchito panchito jose dios los dos se abrazaron a sí mismos el resto de nosotros estaba formados detrás de detrás de jose gracias a dios cómo te cómo te quedas encerrado aquí yo me sé yo me cerré a mí mismo aquí yo estaba yo odiós odios un pachito que qué pasa la habitación de vestir el vestuario pachito prácticamente colapso y jose no parecía que pudiera decir nada más mini fue la vistas a la habitación de vestuario y la abrió nerviosamente no es eso verdad mini no respondió así que me paré en frente de ella detrás de ella el horrible sentimiento de déjà vu vino otra vez hacia mí tenemos sentimiento que cuando encontré pit no 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 darwin no No, 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 no. Idem un segundo chicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Launchpad. Launchpad bajó lentamente a Panchito. Gracias por ver el video. ¿Estás bien? Sí, Launchpad. Yo entiendo que estés molesto, pero yo no lo maté. Te lo prometo. Ay, Launchpad. Yo creo que es momento de hacer la investigación. ¿Por qué estás aquí, Panchito? Dijiste que te encerraste a ti mismo. Sí, cuando estábamos limpiando ayer. ¿Qué encontré? Yo encontré lo que pudiéramos decir. Ah, que era un buen escondite para el asesino. Ah, que era un buen escondite para el asesino. Ah, ¿y por qué no dijiste nada? Yo... No estaba seguro que lo puso aquí. No, escuchaste que vimos algunos otros. Bueno, no tú. Yo sabía que el asesino no podía ser de Chip ni Mickey. Encontré esto y es la única cosa que encontré en la habitación. No. ¿Lo va a leer? No. Ahora lo tengo que leer yo. Las víctimas son Mickey y Chip. Todos ellos... Mañana... Apilar los cuerpos... En la... En el cuarto de... En el vestuario. Los voy... Voy a estrangular al ratón. Y probablemente... Solo patearé... Solo golpearé al chico. Con alguna clase de ladrillo o algo. Dame la... Eh... La cosa correcta. Y yo voy a... Yo voy a... Voy a hacer que esto sea interesante. Ok. ¿Qué es esto? ¿El plan de asesinato? ¿Extrangularme? ¿Extrangularme? ¿Se adelantaron ustedes? ¿No? Ajá. Por dios, para eso. Por dios, para eso. Tus gritos son las cosas más... Los flyers... Como más sencillas. Maldita sea. No, no puede ser. ¿Qué? Oh, no. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo...? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, tiene una voz más de asalto. Bueno, doctor genio. Yo podría estar mal, pero podría decir que... Nuestro buen amigo, Drake Mallard... La jodió peor que sus películas. No digas... No digas su nombre. Él aún tiene una identidad secreta. ¡Upsi! ¿Qué es esto? Eh... Un... ¡Un archivo por mí! ¿Qué dice su identidad? ¡Mierro! Lo siento... Lo siento, Lone Patch. Ah... No creo que tengamos muchas opciones. Vamos, Lone Patch. Necesitas aire. No... Quiero... Quedarme a encontrar al asesino. Yo... No puedo fallarle de nuevo. Lone Patch. Vamos, chico. No, esta... Tiene que ser la voz más nasal. Esa voz no es tan nasal. Esa voz más de garganta. Es la voz más nasal. Ah... Vamos, chico. Ah... No vas a ayudar a nadie de esta forma. Ah... Jairo... Eh... Siguió a un... Temblante. No es para atrás de la habitación. Oswar miró a Phantom. Ah... Ay... Sin irte. Tú también puedes irte. Tú con los barcías bastante bien, ¿verdad? Ah... Estaré bien. Ah... Tal vez no tenga el traje, pero... Encontraré la justicia por Darwin... Eh... Por Drake. El nombre a víctima. Darwin Duck. Drake Mallard. Eh... Él era el último... El vigilante definitivo. El fanboy definitivo. Eh... La hora de su muerte fueron las 1021. Y el cuerpo fue descubierto a los 1029. El cuerpo fue encontrado en el vestidor. La cosa de muerte fue un golpe... En el lado lateral de su cabeza. Por un objeto... Un objeto contundente. Con eso... Fenton se agachó hacia el cuerpo de Darwin. Y empezó a ver... Y empezó a observar. Parecía que estaba haciendo una mímica de lo que Darwin hizo con el cuerpo de Pete. Bueno... El... 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 Fue un trauma por... Ehh... Un... Un objeto contundente. También parece que ch decompose. Que hubo mucha pelea. Tal vez fue un ataque sorpresa. Me preguntón. Si no hay largos golpes al en el... En el... en el... En el cofre, ¿Verdad? A parte de que está la de su cabeza. Si... Es... Que no fue asesinado en el cofre Tal vez fue movido hacia allá Tiene razón Incluso están las marcas de movimiento Espera, ¿qué son las cosas que están en el piso? Parece un mensaje de muerte Tal vez fue destruido Solo sabemos que termina con T Tal vez debe ser el arma asesina Tal vez debe ser el arma asesina Probablemente Probablemente habrá unos Tras puertas con un... Ah Una ganzúa Yo tenía un... Mallet Yo tenía un mazo En este caso, ¿cuál era el arma? ¿Dónde está el arma? No puede estar en el cofre Al mismo tiempo que la ropa está sellado No se abre Espera La ropa es de plástico Ajá, ¿eh? El mensaje fue limpiado Y ninguno se sostiene sangre en él No había forma de que limpiara la sangre con esos... 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 Esas... Profs falsos A menos de que haya usado algo de la víctima A Darwin le faltan tanto su sombrero como su máscara Así no Tal vez usó alguno de ellos Debe ser difícil limpiar un rastro de sangre con un sombrero Tal vez usó la máscara entonces Encontrarla nos va a ayudar a encontrar a este... ¿Dónde fue el asesino? Tal vez deberíamos separarnos Chip está solo Él es... Él es uno de los que así nos estaba apuntando Tal vez debería ir con ustedes también Lo mismo aquí Oh, gracias a Dios Nos terminamos separando Chip, Morty y Berideo fueron a la habitación de la sala de estar O sea, Pachito y Donald fueron a la sala principal Daisy y Fenton fueron a encontrar a Jairo y a Launchpad Oswald, Min y yo decidimos quedarnos aquí Y miraron un poco más Hay algo que... Algo más que podemos encontrar Damos dónde murió El alma asesina Y cómo el mensaje fue borrado Hay algo que aún así me está molestando Aparte de Darwin Pero no hay nada aquí Es solo... Vacío Hay algo en la pared Hay bastantes cosas en la habitación Pero nada le había dado en la pared con una mancha de sangre O sea, en eso Darwin pudo haber muerto contra ella Pero debía ser movido por algo Tienes razón Es casi como... Oswald puso su mano en la pared y presionó suavemente Espera, ¿pero qué? Se hizo una grieta ahí Oh por Dios Es otra habitación completa No solo eso Va todo el camino Es un pasadizo Si el asesino usó esto Es como el... Estoy seguro que así es como Pachito no vio al asesino Probablemente el asesino Siguió la sangre de Darwin hacia el salón principal Así que debe haber una salida, ¿verdad? ¿Vas a ir? Minnie pasó adelante a nosotros Y empezó a ir hacia el pasillo Oswald y yo intercambiamos unas miradas Después de ella Se hacía más oscuro Y más oscuro Mientras más caminábamos Y se hizo más doloroso Cuando caminé hacia la espalda de Oswald Oh, ¿por qué te detuviste? Pregúntale a Minnie Y ella se detuvo primero Esperen, encontré algo Ok Podemos seguir yendo Oswald, toma mi mano Mickey, toma la de Oswald De esa forma Si tenemos que detenernos Vamos a ser capaces de detenernos juntos Hicimos lo que ella nos dijo Y tomé la mano de Oswald Un poquito más fuerte No quería... No quería hacerlo de esta manera ¿Estás bien? Sí, lo siento Estoy un poco asustado a la oscuridad Bueno, apriéndalo fuerte Me aseguraré que nada te lastime Minnie nos guió a través del pasillo Y eventualmente aceptó otra vez ¿Qué es eso otra vez? La puerta, genio La puerta, genio Minnie empujó La puerta Y bloqueé mis ojos con un brazo Mientras una luz salía del pasillo Y se paraba enfrente de ¿Ah? ¡Oh, mierda! ¡Oh! Yo pensé que Darwin había muerto en la sala de vestuario Puede... Puede... Puede conocido, o sea Mira lo que encontré del pasadizo ¡Oh! ¡El sombrero de Darwin! ¡Tiene una mancha de sangre! Pero si él murió en el vestuario ¿Cómo es que su sombrero apareció hasta acá? Pasada la mancha de sangre cae en el piso ¿Qué ves el golpe inicial fue aquí? El todio del asesino arrastró a Darwin a través del pasadizo Había sangre ahí también El... El archivo dice que murió en la sala de vestuario aún así ¡Ding, ding, ding! Atención a todos Es tiempo del... ¡Juicio encantado! Por favor Van a su camino hacia la... Hacia la... Hacia la sala de estar Una vez que son el anuncio Vimos una de las ventanas falsas Que abrió el monobol acercarse Que no se dio cuenta de darse cuenta De las dos ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué haces entonces aquí tan temprano? ¡Espera! ¡El! ¡Pasáis al frente de ti! ¿Esto es como tú apareces tan de repente? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo adivinaron! ¡Lo tomaron! Tengo una para cada habitación Solo no los ocupe Normalmente los tengo cerrados Monobol aplaudió sus manos Y las puertas de los pasillos se cerraron Y se hizo el mismo tiempo Mientras el resto se estaba acercando ¡Oh! ¡Ay! ¡Sangre del piso! Lo explicaremos Lo prometo Realmente necesitamos hacer esto otra vez Yo creo que no tenemos opción ¡Cuack! ¡Cuack! ¿Estarás bien? ¡Sí! ¡Sí! Voy a encontrar a quien hizo esto La puerta se abrió Y la habitación Hacia el juicio Hacia la habitación del juicio Y todos Extrañamente Caminamos hacia ahí Launchpad tomando liderazgo No No quiero hacer esto de nuevo No No quiero No quiero pensar Que uno de mis amigos Uno de mis amigos Es un asesino Hicieron esto A sangre fría No hay motivos No hay excusas Solo Un chance de escapar ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! A los asesinos Me gusta que les ponen Los estos en los ojos ¡Oh! ¡Dammit! Y tiene todos los huecos De cuando lo ¡No! Lo atravesaron ¡Dang it! ¡No! ¡Qué culero! Tiene acá el golpe Un poquito Muy peligroso A little too dangerous Ella no puede ver La luz del sol Y ellos no pueden hablar Pedro Un disparo acá Y un disparo acá ¡Verde! No No quiero hacer esto Otra vez La puerta se abrió A la habitación De juicio Y nosotros Eh ¿Cómo? Ah Perdón No voy a dejar Que se sale con Suya con esto Ok ¿Podemos hacer La primera parte Del juicio? Déjenme Creo que todavía Podemos leer La primera parte Del juicio O es el juicio Completo Creo que es el juicio Completo Eh Chica su madre Creo que sí Vamos a meterlo Completo El juicio Encantado El juicio Encantado Comienza Ok Y mire Quien está De regreso De regreso Bueno Darwin no lo está Pero ustedes Chicos Pueden averiguar Quien lo hizo No lo hagas No lo hagas No lo hagas Ay Bueno Deberíamos empezar Ay Muchas cosas No tienen sentido ¿Deberíamos empezar Con Donde El asesinato Tomó lugar Él Él Morió En la sala De vestuario No es así Encontramos el cuerpo En la sala De vestuario Pero Panchito José Y Donald Estaban En el salón Principal Encontramos Muchísima evidencia Ahí Cierto Encontramos Unas manchas De sangre Un camino Huellas Y Un mazo El mensaje El mensaje De muerte Debería estar Hablando Sobre el mazo Malet Pero Pero el asesino Tal vez Debería haberlo dejado Ahí No Eso pasó En la Este En el salón principal Es el último lugar Donde vi a Darwin Ir Terminamos el desayuno Y nos fuimos Pero Darwin Drake Se distrajo Así que Darwin ¿Podemos hablar sobre algo? No Vamos No puedes decir mi nombre Cuando estamos solos Ah Cierto Drake Hay algo que debería Estaba pensando Pero Oh ¿Estás bien? Sí Ah Hay algo que recorde Ah Vuelvo pronto Te veo en un minuto ¿Ok? Está bien Te veo pronto Él fue a la habitación Él fue a la habitación principal Y no lo volví a ver otra vez Ah Hay Loungepad Debe saber Debe saber Y detenerlo Loungepad De cualquier manera Eso confirma Que Darwin Debió haber muerto ahí Hablé con Loungepad Afuera de la sala De presentaciones Y yo estaba Dentro de la habitación No había forma De que alguien Lo hubiera traído Que no fuera Por ese pasaje Ok Entonces Tienes que explicar Son más o menos Seis cosas ¿Qué Pasadizo? Hay un pasadizo Que va desde La habitación principal A la sala de vestuario ¿Cuáles habitaciones Las tienen? Es como Monofoco Se desplaza Lugar a lugar ¿Y por qué estaba Panchito en la ¿Y por qué estaba Panchito en la Sala de En la sala de presentaciones? Es un poco complicado Ah Me encontré Escondido por Por el asesino Cuando José Mickey Darwin Y yo Estábamos limpiando Están en la habitación Ah Encontré Noto del asesino Cuando Estábamos Limpiando la habitación La única cosa La única cosa Que tomé Fue esto Las víctimas Son Mickey Chips Chips ¿Pero qué? ¿Cómo es que apenas me estoy enterando de esto? Oh mierda ¿Olvidamos decirle a Chip? No ¿Cómo? Obviamente mierda Olvidaron decirle a Chip Ellos querían estimar a Chipper Tiene sentido Ah Tiene 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 sentido Ah Va a estar también Lecha A ver Que Chip Es demasiado pequeño Ustedes dos son los chicos Que han estado liderando La investigación Si quieren Si quieren alejarse Si quieren Salir con el suyo Con un asesinato Tomar a los dos Eh Tomar a los dos Realmente les daría una gran ventaja Oh Así que ese era su plan Oh dios Esperen Regresemos al pasadizo ¿Quién lo encontró? Oswald Mickey ¿Quién lo encontramos? Cuando caminamos de ahí Encontramos el sombrero de Darwin Drake no lo hubiera dejado Él siempre decía Que era parte de su uniforme Espera Tengo mis dudas sobre eso Pero Déjame recordar un poco hacia atrás No había forma Que él pudiera haber sido asesinado En la habitación principal Hay un Mensaje de muerte ¿Recuerdan? ¿Cómo podría Darwin Haber escrito un mensaje de muerte En el vestuario Si fue asesinado En la sala En la sala de estar A menos A menos Que la persona Que haya pleado Asesinato Fue Darwin Darwin ¿Qué? Oh Piensen sobre eso Darwin tiene el motivo Él es un padre No es así Además Él tiene el mazo Si alguien pudiera abrir Mi puerta Podría haber sido él El golpe En la habitación principal Fue Darwin Intentando matar al asesino Solo lo noqueó El asesino Mató a Darwin En la habitación principal Cuando él llegó El sombrero Solamente era mal Escondiendo sus huellas No Él nunca lo haría Darwin estaba Bajo mucho estrés Mickey Mickey y yo Hemos estado con Darwin Desde las últimas semanas Nos hubiéramos dado cuenta De algo así Pero él pudo haber planeado Algo detrás de sus espaldas Vamos Es completamente Lo dijo Oh ¿Qué es esto? Estamos Esparcidos en la mitad Tengo algo Extra especial Pero Para esta situación Ok Vamos a buscar De agarrón Fue Scrap Scrap De bait The Scrap De bait Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro De verdad Darwin solo fue una víctima El plan original de muerte Fue hecho por Darwin ¿Te das cuenta? Que bueno Por excepción de estos todos Acaso una vez Excepto Mortimer Bueno No Si está bien repartido Cuatro Si por ejemplo Vamos a caer más aves Darwin tenía una familia Él pudo haber matado Para asegurarse Que su hija Estaba bien Si pero Darwin También se preocupaba Por todos Aquí Él no sacrifica No sacrifica A algunos de nosotros Por nada Él pudo haberse Él pudo haberse Sacado la olla De la habitación Incluso los héroes No pueden mantenerlo juntos No tenemos forma De probar Es hipótesis La persona Bajo mucho estrés No se convierte en asesinos Como magia La sangre En el salón principal Debe ser del asesino La La muerte de Darwin Debió haber sido En defensa propia No hay ninguna sangre En ninguno de nosotros Y no había tiempo Entre la muerte Y el descubierto Para limpiarlo Y aparte No solo eso Sino que Él no tiene Rascos de combate ¿Por qué dejaría ¿Por qué dejaría Al Lasbat solo Si solo iba Si no iba a matar A nadie Él podría estar pensando De que Launchpad podía Quedar lastimado Pobre chico ¿Por qué se fue En primer lugar? Suena como Un asesino Un plan asesino Para mí Él podría estar Viendo al asesino En el salón principal Con el arma Debe ser difícil Esconder un vaso Como ese ¿Cómo pudo haber escrito El mensaje de muerte Si murió En el salón principal No sabemos Si murió En la sala principal Tal vez Él sobrevivió Muchas cosas Como ser golpeado Antes El counter completo ¿Qué? Él sobrevivió A este tipo de cosas Si Diablo Electricidad Incluso la explosión Y eso Solamente fue En 10 minutos Así que Sobrevivió Al golpe Pero El asesino Pensó que murió Cuando el asesino Estaba haciendo su salida Darwin Escribió el mensaje Pero eso Pero eso Pero eso no nos acerca Más Esto no nos acerca Nada Saber quién fue El que lo hizo Realmente Bueno Hay algo que Realmente no No me hace sentir Muy bien a mí Perdóname Pachitos Pero Si Darwin Fue golpeado En la sala principal ¿Cómo lo oíste? ¿Qué? ¿Cómo pudiste haber Oído el golpe En la habitación De vestuarios A menos que José Estás sospechando De mí Yo no quiero Pero No creo que tenga Otra opción Por favor Perdóname No hay nada más Que pudiste haber Escuchado ¡Protesto! No creo que Panchito Se lo ha decidido aquí En primera ¿Por qué Él estaría Tan abierto A resolver el crimen? Él compartió La evidencia Que él tenía Y estaba Defendiendo a Darwin Incluso Si el asesino Limpió el mensaje La sangre Debería Se verían las manos Si el asesino Tiene ¿Puede haber algo Para cubrir Sus manos? Oh ¿Tú te refieres A guantes? Sí Si alguien Tomara los guantes Um ¿No se los volver a poner? No veríamos La sangre En sus manos Las mayoría De la vez No visten guantes Son incómodos En nuestras plumas Pero Panchito No usa guantes Sus manos No son del mismo color Que su cuerpo No No lo hago Pareciera Pero Panchito Se levantó Las mangas Y mostró Sus plumas Blancas Hasta donde llegaban Solo son La forma En la que Mis plumas Son coloreadas Eh Yo sé Que pareciera Que lejos Estoy usando Guantes Pero Entonces creo Que lo mismo Que la vez Pasada Podemos excluir A cualquiera Que No ocupe Algo Que ocupe Guantes ¿Quién ocupe Guantes? Oh Vamos No estamos Coyendo sobre esto El hecho De que ocupe O no ocupe Guantes Es un pequeño Argumento No sé Yo creo Pero necesitamos Convencerlo ¿Qué más podría hacer? Lo tengo Marobol El asesino Activa La Alarma De muerto ¿Verdad? No Tres No asesino Residentes Deberían encontrar El cuerpo Antes de que El anuncio Empiece El 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 Anuncio Del cuerpo Solo se activó Cuando Mini y yo Vimos el cuerpo Eso confirma La historia De Panchito Panchito Mini y yo Los tres Residentes Inocentes Entonces ¿Entonces Que fue lo que Escuchó Panchito? Como está Bien Andando Se rompa Solo Algo así De hecho Ya casi acabamos El juicio Estamos con El segundo juicio Aún no ha Respondido Anciano Primero que nada Estoy en mis Estrellitas Segundo Debe haber Alguna forma Para el asesino Bueno para Realmente Terminar con Darwin La mancha De la pared Todo el mundo Pensó que era Una mancha Pero ¿Qué pasó Si fuera el impacto? El asesino No tenía armas Con él Así que Golpeó su cabeza Contra la pared Por supuesto No hay dudas De que pude Haber oído Eso Eso podría Explicar Por qué El pasadizo Se abría Tan fácil La puerta Debió Debió Este Debió Ser Liberada Por el golpe Bueno Panchito Es inocente Ser Están inteligentes ¿Por qué No te das cuenta De quién Él es el asesino? ¿Cómo El asesino Consello A mi Mazo Liberamos Con eso Tengo La habitación De La habitación Todo el tiempo Tal vez Cuando estabas dormido Muy graciosa Pero piénsalo Seriamente El asesino Tenía que tener Mi arma De cualquier forma Yo me había Yo me respetado Si hubiera tratado Tomarme En mis sueños ¿Cuándo te quedaste Dormido? Eso no es Lo importante Él se durmió Conmigo Que buena Era tan linda Usé mi mollo Para taparlo Oh Es que me Dejara llamarme Lindo Y responde La estúpida Pregunta El asesino Robó Mi Mi mazo De mi habitación Eso no es cierto ¿Qué? ¿Qué quieres decir Con esto Estoy equivocado? Yo quiero decir Que estaba pensando Sobre el mensaje Estaba mal ¿Por qué? ¿Por qué No reescribiría El arma asesina? Entonces Entonces ¿Qué carajo Escribió? Tal vez Escribió La habitación Ah La hora ¿Qué tal Lea el nombre El asesino? De acuerdo Espera ¿Qué? Pero un mazo Tiene mucho más sentido No No lo hace El asesino Dejó El mazo En la habitación Principal Aparte No es un mazo En primer lugar ¿De qué ¿De qué estás hablando? Piénselo Al revés ¿Qué tiene de raro Ese Ese mazo? Espera Los lados No es un mazo Es un tenderizador De carne Así que hace un buen rato Podría asumirme Quien fue la víctima Darwin Duck Es el de Darwin Duck When there's trouble You call DW Darwin Duck Let's get Take your rules Es el 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 pato Detective Hay uno de la cocina Eso quiere Eso quiere Eso quiere Eso quiere decir Que lo puede haber conseguido En cualquier momento No sé No sé Que tenía que entrar A la habitación De Chip Para empezar Entonces Pero ninguno de nuestros nombres empieza con una T Ah, además Aunque puede haber sido que lo haya atrapado A mitad de la escritura Si, exactamente Ese Eso tiene razón Tenemos tres personas que tienen una T en sus nombres Fenton Mortimer Y Panchito Y solo Mortimer ocupa guantes Ah, si es el que más probable Pudía haber necesitado un plan así Mi pedo, adiós Mortimer Bueno, nosotros ya sabemos que Panchito es inocente Interno Ah, yo No es una mala teoría ¿Qué tal si es como tú dijiste antes? Incluso los héroes se pueden tronar en estas situaciones Tal vez no ocupes guantes Pero Darwin sí Tal vez se los robaste sus guantes Para proteger tus manos Yo estaba en mi habitación toda la mañana No estaba ni cerca de la habitación principal Ahora veo como es Apuesto que Te sentías sincero con si tu traje ¿Ah? Ja, cha, cha ¿Y querías? Eh, acabar con la rivalidad No, no, no Yo, yo no Yo no lo haría Interno Cálmate ¿Viste a alguien en tu habitación? ¿Alguien en tu habitación? No, yo estaba completamente solo Ay, interno Creo que hablamos sobre eso Yo sé Estar por mi cuenta No es una muy buena idea Pero me dolía mucho la cabeza Y no quería molestar a nadie Sin cuartada Una forma fácil de evitarlo Cha, cha, cha Suena como el asesino ¿Eh, Chip? Eso parece Ah, Fenton ¿Es algo que decir? Um Interno Vamos Los dos sabemos que tú no hiciste esto Fenton ¿O no? No me van a escuchar, Dr. Girlus Nada de lo que diga Voy a cambiar algo Soy el más culpable aquí, ¿verdad? No, eso no es cierto Fenton no es el asesino Tal vez no tenga un Una cuartada Pero hay algo que lo hace más culpable Allí en la quinta es más culpable El chile de que es muy mamón Está peor que viajo Y no pensé que eso era posible ¿Sí? Estoy aquí ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, Mickey Ja ¿Qué es lo que está diciendo? No estoy diciendo Que basado en la información El asesino deberías ser tú Tu nombre Tienes el mensaje Tienes el nombre del mensaje Mort Yo pienso que tú planaste matar a alguien en tu nota Y tú planaste matar a Chip Mientras estábamos investigando Oh, por eso fue con él ¿Qué es lo que tratas de decir? Ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Muy gracioso Muy fuckingmente gracioso ¿De qué carajo estás hablando? ¿Qué? A mí nos dimos cuenta Que era alguien con guantes No solo eso Tú sugeriste que nos separamos La primera persona en estar de acuerdo Antes de que tu propio hermano Yo iré contigo Tal vez Y eso no prueba una mierda Iba a matar a esa pequeña mierda ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Porque la mierda de su hermano Iba a estar ahí para detenerme Launchpad Ah, Chairo ¿Dónde fueron cuando ustedes se fueron? Oh, la habitación principal Ah, y Chip Martí Vinieron ahí después de buscar la máscara Y simplemente No fuiste No fuiste con él Porque Había demasiados testigos Cállate, 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 cállate Tú no sabes Una mierda de nada Es una maldita coincidencia Empezar con el argumento completo Oh, qué hermoso traje No me hagas reír No tienes pruebas de que fui yo Todas esas estupeas teorías Son inútiles Como tú Esa es por nuestra rivalidad ¿No es así? Solo te estás culpando Para ocultarte la verdad Y no funcionará ¿Escuchas? No me vas a matar Como tú mataste a Goofy Oh Trey que es un idiota Un idiota paranoico Así que ¿Dónde está? ¿Dónde está la prueba? La máscara perdida de Darwin Lo siento por hacer esto Bortimer Iré por este caso una vez más Si yo me equivoco Por favor Dime Todo empezó cuando el signo Escribió una nota a Monofoco Este Contándole su plan Su plan de asesinato Está asesinato A cambio de su ayuda Oh Quería colgar a Mickey Quería estrangular a Mickey Quería Golpear a Chip Chip y yo Fuimos los que estábamos Destinados a ser asesinados Él quería estrangularme Y usar Un golpe de fuerza Para matar a Chip En forma de ayudarlo A su plan Monobol le permitió Al asesino Dejarlo pasar Por sus caminos De sus pasillos Esa cara Esto Esto le da asesino Un nuevo ángulo Dándole una mejor locación Para esconder algunas cosas Que necesitaba Para el La nación Lo que no esperaba Es que Panchito Encontraría La nota Forzando al asesino Usar otro método Él se acercó A la cocina Y robó El detectador De comida Mientras el asesino Dejaba la cocina Él fue Él fue detectado Por la víctima Darwin Que fue Que se dio cuenta Que traía el arma El arma Hacia el asesino Sin oportunidad Que esto la pudiera esconder Darwin Decidió a seguir al asesino Y el asesino Decidió Que no tenía otra opción Nervioso Sobre la nota Panchito Se escondió Se escondió En la habitación En la En el escenario Y cerró la puerta Esperando y previniendo Que cualquier otro asesinato Ocurriera El asesino Llevó el cuerpo De Darwin Al vestuario Le ando a dejarlo ahí Mientras Él continuaba Con su plan Es cierto Que Darwin No estaba muerto Él sorprendió al golpe Estaba dejando Un mensaje Para nosotros Aquí Se lo encontráramos El asesino Se dio cuenta De lo que estaba haciendo Y en un acto De impulso Es que se sacó Se tomó la cabeza Y la azotó Contra la pared Ese era su plan Después todo Mortimer Mouse El rival Definitivo ¡Avajor! ¡Boo! ¡Vamos! ¡Avajor! ¡Zau la incidete! ¡Vamos! ¡Vamos! Un bufón puede danzar sobre las lanzas y no ser empalado Y solo hubiera aprendido Aprender a jugar con fuego El pato será recordado, él no será olvidado Ok También lo esperaba de parte de ese wey, sí, sí, ese wey es un asesino Tú eres el que tiene más oportunidades de hacerlo Si tú no tienes la máscara, entonces sabremos que tú no lo hiciste Mortimer hizo un paso para atrás del podio y se dio cuenta Que él nos iba a enseñar la máscara Tú, pequeña perra Tú ¿Por qué siempre tienes que ser tú? Tú arruinaste mi vida Me seguiste golpeando mientras estaba abajo Y lo peor de todo, ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Ni siquiera te diste cuenta Porque tú eres Mickey, maldita sea, Mouse Yo sé Tú ni siquiera pensabas que eras una... Eras una gran amenaza El chico estaba más consciente Tú No Te vi matarte hace muchos años Fuuuuuuuuk Pero tú ve al estúpido superhéroe en su lugar Ja, qué risa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú chingada madre crees? ¿Por qué mierdas crees que yo lo hago? ¿Por qué no quiero morir aquí, tú estúpido idiota? Pero es muy tarde, ¿ah? Lo ganaste otra vez Ja, ja, ja No puedo No puedo No puedo No puedo Si yo muero aquí No moriré solo Aún puedes escucharme, ratón Ja, ja Te llevaré conmigo Por Por No Quiero Muy mal Tu inútil pedazo de Crack Launchpad Bien Launchpad Oh Tu rompiste Rompiste mi maldita nariz Cállate No Malestimarás a nadie más Eso es, ¿eh? Eso es, ¿eh? Enojado por tu Estúpido Idiota Navio Choro Maldito río Tu viste lo que le hicieron a confiar Lo que le va a pasar a todos nosotros Bueno Alguien decidió Que estaba cansado de ser lindo Y Y Y se puso como simio ¿Estamos listos para votar? Sí, sí Correcto Si no es Mortimer Mouse El rival definitivo Ay De verdad Después de todo esto Ahora estás encallado ¿Qué más podría decir? Ustedes ganaron ¿Verdad? Fin de la historia No son los chicos aquí Ya se dieron cuenta, ¿eh? No soy el único que quiere salir Uno de nosotros Va a ser exactamente lo mismo Y va a ser Y va a ser ejecutado por eso Solo como yo estoy a punto de serlo Bueno, 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 bueno Tengo un especial castigo Para el señor Mouse ¿Estás listo, rata? Eh, emoción Eh, ñañeras Excitación Y baño de sangre Uno de ustedes podría hacer un favor Antes de que este juego acabe Vamos a darlo todo lo que podamos Es Ah Guardar el castigo Matan a Mickey Esa mierda Esa pequeña mierda Eh, tiene muchos más problemas De los que vale De ejecución Viene después Ok Este Good old slapstick Quitaba que alguien muriera Este modo Sale estúpido Bueno, es que esa parte de la historia La verdad no tengo idea Cómo funciona O sea, conozco varias cosas de la historia Pero no la conozco en concreto Ah La La muy buena Slapstick Es como comedia de golpes Lo único para lo que un rival es bueno Oh Ah Ok O sea Él puede vengarse Pero le deja Pero cada vez que lo haces Lastima Oh Mierda Oh La aplastó en tinta. Que poético el hecho de que él muriera ahorcado justamente como él quería hacerle a Mickey. Y cae la máscara de Darwin. ¡Verga! ¡Verga! Dudaron de él hasta su muerte. Drake Mallard no tenía nada que ver con este juego de muerte. Aunque, espera. A ver. ¡Fuck! Voy a tomar... tenía que tomar el screenshot. A ver. Denme un segundo. Vamos a tratar de averiguar qué es lo que dice el código. Esto lo podemos escribir en un documento de Word. Saca la página de los códigos. ¡Es lo que voy a hacer! Me muestro esto de mientras. Vamos a checar los códigos. ¿Qué es lo que dice esto? A ver. El código es 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0. Son objetos. Son objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bien. Aquí son los códigos. Igual me pasé por un ceros. Son tres ceros. Sí, ahí está. 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1. Y la última palabra es aunque. Tiene que ser una frase corta por el tipo de octetos. Binario a texto. De binario a texto. ¿De dónde es Mortimer? Mortimer es de las caricaturas viejas de Mickey Mouse. Mortimer Mouse. O sea, Mortimer es de las caricaturas muy viejas de Mickey Mouse. Este es Mortimer. Es como el exnovio de Minnie. Es como el exnovio de Minnie. Ay, pero. No sé si decirles. No sé si decirles qué es lo que dice en binario. En binario dice. Doctor Girlus. No, no, no. Puedo poner acá. O sea, fui a cabo de investigar con ustedes. Me tengo que investigarlo. Pero dice Doctor Girlus. O sea, conozco ciertas cosas de su historia. Más o menos. Pero hay cosas que no conozco. So, ok, 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 ok. Sí puede ser la meta. Oh, Dios, me siento enfermo. No podía quedarme a mirar el pasillo donde había y terminé escondido en los brazos de Minnie. Ah, eh. Entonces Mortimer mató a Monopole. Pareciera aquel tuvo su deseo. Minnie Mouse no murió solo. Pero, Amora, no hay Monopole. Entonces. Entonces. Sigue. Termina tu oración. Estoy aquí. Estoy aquí. Este. Trasero de sombrero. Pero. Debimos ser aplastado. Soy un buen actor, ¿no? Bueno, Amor miró hacia abajo y se dio cuenta de que había traído algo de hacer la ejecución. Y en EW. Deathwing's. Deathwing's done. A la muerta. El pato a la muerta. La estúpida máscara del pato a la muerta. Suéltala. Sin decir mucho, Lounpat. Se acercó a él y tomó la máscara de sus pies. La miró. Y la acercó hacia él. Ay, gracias. Ahora es mi reciente favorito. Tal vez más. ¿Dónde estás? ¿Estás en la búsqueda, guapo? You. Ay, ya nos podemos ir. No quiero quedarme aquí más. No, está bien. Vámonos. Todos hicimos nuestro camino a la sala principal. Lleros enfermos de nuestros estómagos. Mortimer, estaba mintiendo. Ninguno de nosotros va a matar otra vez. Es más probable de lo que piensas. Ah, él tenía razón. Todos tenemos que irnos de aquí. Oh. Ah, cierto. Pues no me sirve de mucho. Solo vamos a ver hasta el pedo. Eso que, según lo que dice acá, según lo que dice el binario, dice Dr. Girlus. Dr. Girlus es el inventor. El que siempre está con Fenton. El que es el vato más cafecito. Se aparece ahorita, les digo quién es. A pesar de devo внут Regina. No me sirve de mucho. Tengo algo. Y final del capítulo 2. Igual me sigue gustando su historia. ¡Es muy buena! ¡Cállate tú! ¡Estúpido niño! ¡No estás ayudando en nada! ¡No estoy ganando nada! ¡Tú eres...! Silencio. Por favor, tengo dolor de cabeza. Voy a descansar ahora. ¡Excuseme! Con eso José dejó la habitación principal. Panchito y Tomán intercambiaron miradas antes de correr hacia él. Mientras iba a Launchpad, se levantó para irlo, pero fue detenido momentalmente por Jairo. ¡Es Jairo! Es el que le apareció. Launchpad, estás bien. ¿Estás seguro que vas a hacerlo bien? Launchpad se le quedó mirando la cabeza antes de lo esconder. Casi como no se hubiera dado cuenta que Jairo le hizo una pregunta. ¡Sí! ¡Gracias, Jairo! Todos terminamos yéndonos a cada una de nuestras respectivas habitaciones. El minuto que estaba en su habitación, Minnie tenía sus manos en mi cuello. Este, yo me paniqué al principio y tal vez la agarro de sus muñecas antes de que ella me mirara. Lo siento, sí, te espanté. Yo solo quería darme a checar si estuvieras bien. Sí, estoy ok. Eso fue raro, aparte. Nunca estaba paniqueado a que alguien me tocara antes. Ella se sentó en la cama antes de acercar sus manos sobre mi cara. ¿Estás bien? Por supuesto. Lo senté al lado de ella y tomé su mano. Miré su labio inferior temblar. Y sentí mi corazón doler. ¡Mini! Lo siento, no tan soy, ¿no? ¡Oh, no, Minnie! ¿Me fueran tan interesantes? A ver, Minnie, a ver, Minnie. Lo acabas de estrangular, ¿verdad? No, así parece que estoy aquí, llorando como un niño. No, Minnie, por favor, no te disculpes. No, tú no hiciste nada malo. Yo estaba muy asustada. Estaba muy asustada que podía perderte. Pero, ¿estás aquí? No, ¿estás aquí? Soy muy feliz. Oh. Minnie me abrazó. Y le gastó su cabeza en mi hombro. Estaré bien, te lo prometo. Gracias, Mickey. Bueno, vamos a dormir. Es tarde. Ah. Sí. Sí, estás segura. Vamos a estar bien. Nosotros cuatro... Pero, cuatro de nosotros han muerto. Darwin está tratando de protegernos. Estaba dispuesto a sacrificarse por las personas que apenas conocía. Mortimer. Mortimer quería escapar. Es como todos nosotros. Y era un hijo de puta. Muchas gracias, no le dije a que le toque del cuello. Si alguien más, alguien intenta algo, yo descubriré la verdad. Yo la protegeré. Yo la protegeré a todos. ¿También el protagonista? ¿También el protagonista? Nuestra... Nuestra... Nuestra junta estaba preista para otro día. ¿Por qué tan temprano? Renuncio. Pardón. Pardón. Espera, ¿qué? Pardón. Pardón es portugués. ¿José? Pardón. Pardón es portugués. ¿José? ¿Podría ser José? ¿José Carrioca? Renuncio. Esto ha ido demasiado lejos. Esto ha sido muy lejos. ¿Estás loco? Le diré a todos exactamente quién eres. ¿Qué eres? Qué risa. Crisa. Es lo que tú quieras hacer. Y haz lo que quieras. No me importa. Mientras los demás estén seguros. Interesante. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece si tú no le dices a nadie y yo no te destruyo completamente? ¿Qué? Cuando hice una modificación de ese traje de Kismu, encontré una función muy bonita de autodestrucción. Que puedo activar de manera remota. ¿Eso acabaría con el juego de muerte temprano? No lo harías. ¿Qué precio que podían pagar? Ahora, tenemos un trato. Eso está bien. Ahora entonces, crack. Tu pequeño bastardo. Cachetada. ¿Cómo? ¿Cómo desagradecido puede ser? Te ofrezco no volarte por los aires. Si tú me golpeas. Pero no está en el pasado, ¿verdad? Demasiado mal. Lo siento sobre tus anteojos. Pero es un precio muy bajo a pagar. Por nuestra amistad. Esto está bien. Cachetada. Por supuesto, no lo estoy. Así que, saluda ahí mientras tú no hagas nada estúpido. Tú sabes... Tú sabes que ellos te van a detener. El tragiquismo no está funcionando, pero ellos aún tienen esperanza. Oh, sí. Está la esperanza, ¿verdad? Ahí está yo. Y no puedo esperar para cambiar la toda desesperación. Capítulo 2. No diré que estoy enamorado. De 12 a 16 estudiantes quedan. Intermission. Es que puede ser cualquiera, porque al fin y al cabo está oculto. O sea, es que aquí ya no son personas, entonces es más fácil de pensar. Porque tiene que ser alguien que sea de la altura de él. Y el único que queda de la altura de él es este de... Launchpad. O sea, realmente el único que está de su altura es Launchpad. Porque todos los demás son más bajitos que él. O sea, el Dr. Girlus es el segundo personaje más alto de toda la historia. Pero puede estar subido en un banquito. Así que Cairo, el pájaro está con el masterbite. Sí, entonces a eso se refería el código que encontramos. Por eso decía Dr. Girlus. El final. Ok, déjenme cambiar a esta. Vamos a leer la intermission y con eso acabamos el día de hoy. Intermission. Tanga. Ah. ¿Dónde está la intermission? Intermission 2. De los que ahí son La mastermind, me imagino que es otro personaje Podría ser, ¿eh? Anda mordiendo un cachorro plástico Yep Es la hiperactividad ¡Max! ¿Estás seguro que es una buena idea? ¡Por supuesto! Yo soy un ratón, ¿recuerdas? ¿Puedo ponerme dentro de la pared? Vi la pared moverse Y mientras Gadget Este, se acercaba al camino Hacia ella Es muy importante que recuerdes ¿De dónde vienen nuestros ausentos? Tal vez sea avanzado Pero sigo siendo un ratón Así que necesito Necesito estar seguro Que esto quepa Esto, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Oh, es Tomó una parte de mi cama y Tu pierna, bueno, no está pegada Más Así que Improvise un ¡Auch! Gadget Gadget, ¿estás bien? Me agaché en el hueco Y vi a Gadget Emergen Esta es un poco más pequeña De lo que yo pensé Este Yo pienso y esperaba Que fuera el mismo tamaño Que el tío Mickey Y la tía Minnie Su cabello Seguí en la En la En la pared Aún así ¡Au! 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 ¡Dios! ¡Au! ¡Je! 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 Debi a ponerlo antes de empezar! ¡Ay! ¡Ay! Debe que ser de otro que no sea de otra ave O alguien que ya murió ¿Qué pasó? ¿Lograste salir? Bueno, yo creo que mi cabello se toro Ay, este, no No creo que sea la pared Creo que su nueva pierna estaba tratando de calarla detrás de mí ¡Oh! ¡Diablos! No creo que pueda separarlos ¡Au! 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 En mi habitación encontré lo que estaba buscando ¡Ah! ¡Espera! Traté a mover gentilmente Ah, yo nunca había cortado a un ratón atorado Escureter del pelo atorado Con una pierna falsa antes ¡Espera! ¿Pierna falsa? ¡Ella! ¿Me construí una pierna falsa a través con una cama? En cuestión de segundos gaches Logro salir Emerger del hueco en la pared No me di cuenta de lo que acababa de hacer Yo, ah, corté cabello Lo siento, ah, debía haber dicho algo Yo, ah, ay, qué bonita se ve Dios Me odio Le queda Le queda De los rescatadores Alguien muerto es posible Pero no creo que vaya a ser Kuffy El papi definitivo no va a ser Podría ser Pedro Podría ser Pedro Una niña ratona ¡FURROS! Max, ayúdame un poco ¿Podrías? No sé si podría No puedo salir de la ¡Ah! ¿Por qué tenías una sierra en tu habitación? Ay, me la dejaron aquí Los monobulks ¡Ay, Max! Creo que Gadget se dio cuenta De lo que quedaba en mi pierna Y yo sonreí Incómodamente Tú dijiste que construiste algo Tú dijiste que construiste algo ¿Dónde está? Ah, sí Ah, aquí Eh, Gadget se movió a través De un pedazo de metal Dentro de la pared Y yo le ayudé A atravesarlo con la pared Era pesado Sus Conyenturas eran complicadas Bueno, no sé qué es tú, Haykis ¿Lo hiciste con tu cama? Sí, pues no tenía con qué masturbarme Así que me metí a mi cama Ah, te refieres a la pierna Sí Bueno, sí No es mi mejor trabajo Pero es bastante bueno ¿No lo crees? Ay, como odiosa Sí, como odio esa canción Esa canción es horrible Es de Tangarropa 3 We love you, Shari no No por nada creemos a Shari A ver, porque es una niña Ah ¿Y qué? Según yo la historia Si no estoy mal Creo que tiene 15, 16 años A los 15, 16 años Ya se masturban O sea A los 15, 16 años De hecho es la etapa Donde más te masturbas O sea, vamos Ah, esto está muy bien Ah No tenía idea Cómo le hiciste De una cama Pero No voy a preguntar Bueno Ah Bueno, mira Tú te pones en el borde O pones la almohada Entre las piernas Y Ah La pierna Te podría ayudar a atenderla Pero soy un poco pequeña Para Para ayudarte a ponerla Te podría ayudar a atenderla Pero soy un poco pequeña Para ponerla Pero te podría dar Pero te podría dar instrucciones Katia me ayudó Explicándome Cómo ponerme la pierna Y sorprendentemente Me quedaba A Katia solamente Él dijo que era suerte Me moví con lo que quedaba De mi pierna Sentí una pequeña chispa Cuando me di cuenta Que podía moverme alrededor ¡Wow! ¡Funciona! No es mi mejor Pero ¡Es perfecto! Katia sonrió A mí Y caminó A la puerta Había estado cerrada Por un tiempo No era como Que pudiera pasar Por ahí Estaríamos saliendo Muy pronto Ellos están viniendo Por nosotros ¿Qué pasa? ¿Ves eso? Miré por debajo De la puerta Miré de lo que estaba Hablando Una Una de esas De humo negro Bajando por la habitación Gadget Eso es Estoy seguro Pero Pero Quédate detrás De mi Fuemos rodeados Antes de hacer Absolutamente Nada más Oh Hey Ah ¿Estás despierto? Oh Ok No sé Cuáles los tres es Ok Trae la gorra Así que Podría ser Huey Creo que Abajo Trae una playera Roja Así que Podría Si Estoy Podría Ser Huey Ay 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 Hay mejores lugares Donde dormir Que el piso ¿Sabes? Oh Quiero saber Cuál los tres es Podemos confiar En este muchacho A ver Déjame lo sé Bueno 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 mira Tú te pones En el borde O pones Entre las piernas Y Ah La pierna Pero 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 soy un poco Pecaya Para Para ayudarte a ponerlo A los A los 15 A los 15-16 años De hecho Es la etapa Donde más Te masturbas O sea Vamos Bueno Bueno chicos Muchas gracias Por acompañarme En el stream Más de Rumpan Friends Nos vemos Mañana Tempranito Vamos a hacerlo Más temprano Con Yakuza Like A Dragon Muchas gracias Por acompañarme Los quiero un Mua Chingo Besazos Mua